Un nuevo video tutorial gente en el cual les voy a enseñar cómo agregar idiomas en los que hablo en Facebook lo cual es bastante fácil, bien sencillo. Bueno, si tú hablas algunos o varios idiomas yo aquí te voy a enseñar cómo es que hay que poner esos tipos de idiomas que tú hablas ahí. Bueno, primero que nada, lo único que hay que hacer es seguirnos acá. Después de eso nos vamos a ir a esta opción que dice información, información básica y de contacto. Vamos a bajar un poco y nos vamos aquí a la opción que dice agregar un idioma. Aquí en idiomas pues yo hablo el español, ¿no? Por ejemplo, español. Hablo español, hablo inglés, hablo italiano, hablo portugués, portugués y hablo chino mandarín, ¿sale? Bien, y después de eso lo único que hay que hacer es darle aquí a la opción que dice guardar. Entonces tú cuando pones español, a ver, supuestamente se debería agregar así, qué raro, ¿eh? Ah, vale, 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 entiendo, entiendo. Es que se ponen como etiquetas, entonces yo por ejemplo le pongo español, español, me tienen que ponerle lengua del signo español, por ejemplo. Se guardan como etiquetas, inglés, lengua inglesa, este, qué más, qué más, italiano, idioma italiano, portugués, basal en portugués, y aquí pues vas a poner los idiomas en los que tú hablas. Yo por ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo, esos son los idiomas, y se ponen acá abajo. Bueno, sería todo este video tutorial. Gracias.